Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Clima Extremo Noticias, si no te has suscrito hazlo ahora y no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés informado Una tragedia vive Colombia en el municipio de Abraquí, Antioquia Por la creciente desgría de Abraquí, en la noche de este jueves 7 de abril de un saldo trágico y de menos 12 personas fallecidas, 10 personas heridas y 2 personas desaparecidas En altas horas de la madrugada y en horas del día, la comunidad en general estuvo buscando a los desaparecidos que fueron arrastrados por la fuerza de las aguas tras un torrencial aguacero En horas de la noche de este viernes 8 de abril continuaron las labores de búsqueda En Colombia van más de 55 personas muertas desde que inició la fuerte ola invernal en el mes de enero El ideal espera que la temporada de lluvias termine a mediados de junio Piden precaución por la población durante los próximos meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!